Y como lo decía Yuri, ahora que los bancos no abren el día de mañana, muchos estarán realizando operaciones bancarias a través de Internet. Pero hay que tener mucho cuidado porque, como bien ya mencionabas, la Conducep dio a conocer que en la primera mitad de este año, las reclamaciones por fraudes en operaciones con dinero realizadas a través de teléfono celular, computadoras, tablets, tuvieron un aumento, Yuri, de 175%, lo que significó un total de 835 mil quejas. O sea, para darnos una idea, unas 4.638 por día, nada más. Una de las formas más comunes de fraude cibernético tiene que ver con algo que se denomina como phishing. Es decir, una persona recibe un correo electrónico que presuntamente viene de su banco. Ahí le piden verificar algunos datos que lo llevan a una página de Internet falsa, que se parece mucho a la del banco, es difícil distinguirlo. Y en esa página le van robando los datos poco a poco, le roban la identidad y eventualmente le hacen fraudes. La grabación de la tarjeta de manera un poco más tradicional, pero se hacen operaciones a través del banco. También compras electrónicas, una más sofisticada, que está en boga, pues ya tiene unas semanas, y que le hablan a la persona y le dicen que hablan del sistema de alerta, específicamente de Bancomer, pero hay que estar obviamente alertas con respecto a otros bancos. Y mencionan que se detectó un cargo no reconocido. Obviamente nos ha pasado, Yuri, que te hablan, te piden verificar algunos datos y lo haces. Entonces, la grabación que se escucha es similar al del banco tradicional, del banco normal. Los usuarios piensan que están hablando con un ejecutivo de la institución, le dan los datos, que por cierto nunca piden password, no importa que no le vaya a dar el password a nadie por teléfono, eso no funciona así. Pero el hecho es, ¿qué hacer para evitar el fraude cibernético ahora que viene esta suerte de puente? Por lo menos los bancos no abren Yuri. El punto número uno es activar las alertas de movimientos al teléfono celular. Es decir, cada que alguien hace una compra con nuestra tarjeta o nosotros, pues nos llega un SMS y ahí nos podemos dar cuenta si nos empiezan a hacer algún fraude, eso nos puede ahorrar algunos dolores de cabeza. El punto dos es no utilizar computadoras en lugares públicos para hacer este tipo de operaciones. Es casi obvio, pero no hay que hacerlo en un café internet, hacer el típico depuesto de la tarjeta cuando se te olvidó, o lo que sea, no hacerlo en una computadora pública o incluso la del trabajo que la usa alguien más, porque la información está vulnerada. En el punto número tres, nunca dar passwords ni vía correo electrónico ni vía telefónica. Lo que te decía, no hay manera de que uno deba dar el password, no importa qué le estén diciendo del otro lado del teléfono. Punto cuatro, es mejor colgar y llamar el teléfono de la página del banco o hacer caso omiso de los links y meterse directamente a la página del banco. Es más fácil y aunque es un pasito más, nos va a evitar también dolores de cabeza en cuanto a fraudes bancarios. Y el punto cinco, es desactivar la opción de recordar contraseñas en las computadoras, aunque sea en nuestra computadora, porque si nos caquean, será más fácil que obtengan nuestros datos. En el terrible caso que uno sea víctima de fraude, lo mejor es llamar al banco y hacer un reporte. Usualmente, en experiencias de primera mano, Yuri responden muy rápido. Y en caso de que no funcione, pues entonces sí acudir con la Conducef para tratar de que nos ayuden en algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!